Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerta Y no renaceré Así no puedo ver Que te ríes de mí Sin respirar Tengo que aguantar El caos que formé No puedo más Ya no puedo más Con esta confusión Freeze Destruya loco, frenate, alócate Relájate, encuéntrate O cálmate Lo malo del mundo Lo está distorsionando Y yo me quedo Sin hacer nada Hay tantas cosas Que ya no puedo ver Me estoy perdiendo En este mundo Que ha dibujado alguien Tan sol se que no quiero Hacerte tuyo Lo recordaré Por siempre sin duda Viviendo seguirás La soledad no tiene fin Me atará En esta luz Mi mente apuñalará Ya no podré reírme Te frenarás Te atarás Te frenarás Te atarás Te frenarás 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 Si nuestras almas perdidas se cambian Personas que se morirán atadas a la soledad Destruyelo, oprénate, alócate, balájate Y tú serás quien me despierte Lo malo del mundo me está distorsionando Y yo me quedo sin hacer loco Hay tantas cosas que ya no puedo ver No sé perdido en esta gran persona Me siento sola y nada más recorre en el futuro Que se deshace en esta confusión Continuarás pidiendo No lo deteste, no lo deteste No lo deteste, no lo deteste El mundo que encima se ha paralizado Es un paraíso que no te amiento Lo recordaré por siempre sin duda Dime por qué Dime por qué Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior No lo detete ¡Gracias!